Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio, cuiro Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que me envuelve y te dominas, una abusadora Ella como sabe te nevor y si no tienes experiencia te enamoras Una especialista, a la que te ponga ya la vista Para hacer quicera, una mensurista Que sea maliciosa, yo que la trate como una diosa Me engaño y ahora me llama como loca Espresea, dale, espresea Si ya no estamos con otra mujer me garpea Espresea, dale, espresea Que papo solo ahorita escucha india en la aldea Espresea, dale, espresea No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevo Espresea, dale, espresea Ahora te hace goza porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero ya me seré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Y tú os pasé bien Te desgás Te desgás